Jolico Clay en production, en Blair Rob, presenta, Kibri Toilet Están en guerra, están en guerra, titanes, tolosales, llegan a la tierra Están en guerra, están en guerra, titanes, tolosales, llegan a la tierra Y ahora, vamos a luchar a toda cura, por toda energía que se sienta arrasadora Disparo a cara a Toilet que se pone en mi camino, soy como el karma que llega por los tuiles asesinos Que yo opino, aunque se cubra lo se elimino, calcino, con rayos de plama que domino Te digo, se ha presentado con ser divino, con el titán en la lucha, su final es clandestino Junto a los hombres, cámaras, de dos, de tapacaños, se enfrentan enemigos sin importar el tamaño Su poder destructivo sigue subiendo peldaño, la cámara guama así que les hace mucho daño El soldado va llegando a ponerse a la batalla, que ejército de Toilet se mantienen a la raya Los misiles de que lleguen el rostro les estalla, porque cámara guama dispara aquí no falla Tampoco dejo, que gane el miedo, pero mientras marchamos nos aprieta el pecho Toilets que vuelan, siguen llegando, es imposible, no se puede evitar esto Vamos transportando que este gran cañón, es la pieza clave de nuestra misión Vamos a curar a quien ya que infección, que el titán bocina te cocinó opción En esta guerra no puedes parar, un simple descuido te podría matar El glitchado es rápido y puede volar, pero la tepecuma no puede atrapar Y ya se mueve rápido y separa su cabeza, la verdad es que nos encanta como lucha con destreza Si te atrapas en tus redes necesitas más que fuerza, que ella siempre que está lenta, atacando con certeza Muchos quieren abrazarla, pero no pueden tocarla, dejen de perder el tiempo, nadie puede casarla Con una rosa como aquella que es difícil atraparla, mejor deje de intentar lo que ya nadie va a besarla Debemos seguir escortando que este cañón, mientras que otros soldados sirvan como una instracción La verdad es que no me burro cuando cumplo mi misión, porque el titán me respalda contra cualquier opusión Ha vuelto a la vida, un doy de derrotado, su piel está podrida, parece el demoniado Que la ciudad en su boca simplemente ha logrado, derretir el gran cañón que tanto hemos cuidado La lucha es seguir en diferentes lugares, cámaras y debes luchan como iguales El cañón destruido nos han derrotado El debes manos había abandonado, y un gran estruendo yo mismo he escuchado Algunos que corren estando asustados, y otros por el titán quedan destrozados Están en guerra, están en guerra, titanes no nos salen, llegan a la tierra Están en guerra, están en guerra, titanes no nos salen, llegan a la tierra Se siente como muere la gente, cámaras y bocinas que les piquen de mente Que el titán los aplastan, se cree omnipresente, pero que el titán cámara sin que les hace frente El titán bocinas, saca su arsenal entero, pero el cámara resiste por ser un fuerte guerrero Por el resistir disparo con su blinda que era cero, pensamos que había ganado quien llegó su compañero Que todo el eco rayos láser han lanzado sus tocadas, pero que no retrocede, no le tiene miedo dada Causado una embestida de una forma inesperada, para descargar la ira que la tiene acumulada Y un héroe ha ven surgido, con dos de tapacaños, quiso ayudar en la lucha pero ha sido en vano Partido a la mitad, con un aprendo de manos, que ha muerto una leyenda y todos lloramos Pero no ha terminado, que el titán no es derrotado, pudo con el toro y la se lo ha dejado muy quemado Y ahora solo quiere terminar lo que es pesado, que aunque le clame la taca que él va a seguir enfocado Han caído en la trampa, llegó la TV en coma, una misión suicida sobre el speaker man Porque trabajando juntos van a desparasitar, ellos se atitan bocinas que ahora quieren liberar Se ha retirado, todo ha escapado, cuantos han caído que en este atentado La cámara valiente se lo ha llevado, pero existen muchos que no se han salvado Y él se lamenta por lo sucedido, la pena y el dolor será su castigo Recuerda que aún queda mucho recorrido, suscríbete y dime que te ha parecido